La elección es el domingo 7 de junio, pero sus opositores lo están atacando duramente y tiene incluso amenazas de muerte. Hoy le pregunté al bronco qué le diría al presidente de México, Enrique Peña Nieto. Esto me dijo. Que deje que la elección se haga tranquila y consenta, que no se meta el gobierno en las elecciones. Que el gobierno deje que los ciudadanos participen y que evidentemente haga que la gente recupere la confianza en las instituciones. Que el gobierno no se meta en las elecciones y que deje que gane aquel que los ciudadanos quieren que gane. La entrevista con el bronco saldrá este domingo en el programa Al Punto, 10 de la mañana este.